La policía efectuó una mega operación hoy a la mañana en el populoso barrio San Rafael de Ciudad del Este, que sería algo así como la Chacarita de Asunción. Fue en el marco del último gran asalto perpetrado en el edificio Victoria del centro de la capital de Alto Paraná, donde una banda de delincuentes irrumpió en el depósito de una empresa dedicada a la importación de celulares perteneciente a tres personas, todas ellas de origen árabe, libanés específicamente. El golpe se produjo casi de manera, hasta si se quiere, peliculesca, porque el depósito asaltado funciona en el quinto piso del edificio Victoria. Inicialmente llegaron dos hombres que tenían la ropa y que incluso tenían un carrito, estos simularon ser, simulaban ser estibadores. Estos dos. Esos dos, ahí está. Acuérdense, vamos, oye, pues, ahí, por el cola y no sé cómo se llama esto, los estibadores nos van a ayudar o lo que trajo, esto que es tipo malla. Entiendo yo que es para contener la, el peso de la cintura o cosas así para, pues, no hay que, un buen atamba ahí, pues, entiendo yo. Va, Vicobaldo, en el quinto piso funciona el depósito de esta empresa. Los dos hombres van y tocan el timbre y les ven desde adentro, le ven el encargado. Ah, ¿cuera ahí llegó de estibador? Pájale el carrito ahí. Entonces, adentro el tipo dice, ah, a mí no hay que buscar depósitos ahí. Y le abren para decirle, señor. Y cuando le abren, ¡bum! Un latazo. Yo cama, tu chiquiña acá. O, ah, bebé, le atan. Y en eso llega un tercer hombre que se queda con el rehén. Todo el tiempo, trabajaron durante toda la mañana, juntando los volúmenes de celulares, volúmenes se llaman cajas. Y finalmente, durante 40 minutos, sin ser detectados, bajaban y subían en el ascensor con los celulares que estaban robando, recién importados, nuevitos. Celulares iPhone 14, iPhone 15 y iPhone 15 Plus, creo que le dicen. Vos que tenés esos celulares, ¿qué vas a saber? No, ni que no. Que cuestan entre mil a mil quinientos dólares. De hecho, la gran parte de los celulares sustraídos, acaba de ser lanzado al mercado. El modelo, digo, acaba de ser lanzado. Tres millones cuatrocientos veinte mil dólares después. Ojo la celular. Y acá vemos, mira, el martes fue esto, el 10 de octubre, ¿eh? A la celular, a la asaltante, imagina. O mondá, pues, y guay. Bajaban del quinto piso, cargaban a un furgón, o yupille, o yupille, hicieron como tres o cuatro viajes. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta porque ya ve, acá la descubierta, con cajas, porque ese edificio, en ese edificio es habitual que sucede este tipo de cosas porque, de hecho, es un depósito. Ahí, ¡ah, mondáina, bebé! Tres millones cuatrocientos veinte mil dólares. Es el costo de la mercadería sustraída. Bueno, a partir de esto, el comisario principal, Jorge Vidaliet, y el comisario Hugo Velásquez, jefe y subjefe respectivos, respectivamente del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, analizaron estas imágenes. Acá van a proceder en un momento en que bajan del edificio, y ya esperaban frente a un vehículo en el que cargan las cajas con celulares por sus traídos. Finalmente, el trabajo de investigación dio frutos cuando fue identificado uno de ellos, el estibador Pedirre Mera Clarito Iacue. La policía cotejó sus datos y finalmente identificó al presunto responsable. Ahí está, el que se sube. Bueno, esa malla, la gente nos va a decir solamente. Esa faja, ahí nos dicen, acá nos avisan los compañeros. Y si tenemos la placa del identificado, porque es un muchacho ligado aparentemente a una frondosa organización. ¿Te acuerdas la organización de piratas del asfalto? Sí. Jaupero Pilento Lleguente. Resulta ser que hasta hace poco había una epidemia de asaltos a vehículos, a camiones de empresas transportadoras de encomienda. ¿Te acuerdas? Bueno. Opa, o vea. Cada semana lento ya asaltaba camiones en ruta. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Opa, porque se robaban celulares iPhone. Ahora, ¿qué pasa? Atacan ya los depósitos. Es tan grande el mercado, es tan grande la mafia, que ahora ya atacan los depósitos. Porque se arriesgan mucho en las rutas. Entonces, los policías identificaron a este de remera clarita que vemos ahí. Y que se llama, o algo te voy a decir ahorita, su nombre. Se llama, a ver, ¿qué les fijas? Dennis Adrián Veloso Amaral, quien tiene 25 años de edad. Vea. Según la policía, este, el que entró con la faja, es Dennis Adrián Veloso Amaral. Y la identificación de Denis Adrián Veloso Amaral llevó a la policía a su vez a individualizar a sus supuestos patrones, los jefes, a los que supuestamente organizaron este multimillonario robo. Y uno de ellos, o sea, en busca de dos de ellos, es en realidad que se hicieron los allanamientos hoy en el barrio San Rafael. Uno de ellos, Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 30 años, apodado Chopalé. Chopalé ya tiene órdenes de captura por esta seguidilla de atracos a camiones de empresas transportadoras de encomienda. Ya no hay poidemi, supuestamente, pero lo porro asalta acá. Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 30 años, alias Chopalé. Él tiene captura, repito, por varios de estos asaltos de piratas del asfalto. Y el otro, el que sí resultó ser capturado en este procedimiento, es el famoso Calií. Así le llaman. Vicente Jiménez Silva, de 29 años, alias Calií, quien finalmente fue detenido. O sea, Calií, ha Chopalé, la oporo asaltada, fue juez de Ambuépe, edificio Victoria. A ver, 3 millones 420 mil dólares de celular, supuestamente, a Amondacá. A Ipiari, cuéralo, y que te veía San Rafael, pero la policía cuérala. O sea, que hicieron como esa, la estrategia del caballo de Troya. Porque la barra de San Rafael, ven de Yico, y que jamás, ey, que dónde ve el barrio de San Rafael, ven de Yico, y de Cuapa, y tema. Entonces, ellos utilizaron vehículos tipo vol y camiones furgón. Vamos a ver la zona donde ocurrieron los procedimientos, porque fueron corridas, tiroteos, se produjeron incluso enfrentamientos. Ciudad del Este y al otro lado, Foz de Guazú, Brasil. Pantalla completa a partir de ahí, para identificar el lugar donde se produjeron los allanamientos de hoy. Ahí vemos, ubicado en Ciudad del Este, las rutas PY02, que es la que llega, y la PY07, la que antes era conocida como Supercarretera Itaipú. Bueno, Ciudad del Este está, nuestro cursor está en la rotonda reloj, la primera rotonda después del puente. Allá vemos el puente de la Amistad, el Club 3 de Febrero, la Gobernación de Alto Paraná, y el Lago de la República, por ejemplo, en la margen derecha de la ciudad. Al acercar nuestro cuadro, nos ubicamos en la aduana, el Shopping Paris, por citar algunos de los puntos conocidos, y a la izquierda, el populoso barrio San Rafael. Algunos también ya le dicen ahora favela o faveliña. Y la captura de Calií, prácticamente en pleno corazón del barrio San Rafael. Ese es un lugar, un barrio populoso. Y al otro lado, al otro lado, el Paraná Country Club. ¿Verdad? Se dan los extremos. Los extremos ahí. Bueno. Y Calií finalmente fue detenido, repito, luego de un allanamiento, una corrida, un tiroteo, en hambre. El Paraná, Huirirí Guarará. Él surge como el sospechoso, junto a Shopalé, de haber mandado a asaltar este edificio de Victoria. Pero igualmente tiene seis órdenes de captura, que incluyen robo agravado con resultado de muerte, robo agravado, hurto agravado, reducción. La mayoría de esos, de esas órdenes de captura por asaltos a camiones transportadores de encomienda. Estas son algunas imágenes del despliegue policial en la zona del barrio San Rafael. Antes, anteriormente conocida como Curecua, nos decían. Resulta ser que Peblas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopale, o Pillala, y que es Ashupé. ¿Y qué hizo? Corrió, saltó. Este me dicen que es el río Acaragmí, o lo que queda del Acaragmí, que desemboca en el río Paraná, que a su vez representa el límite entre Paraguay y Brasil. ¿Cómo se hizo? En el río Paraná, que a su vez representa el límite entre Paraguay y Brasil. En el río Paraná, o sea, o cruzaba de otro lado, más o menos hacia el Paraná Country Club. Con disparos de por medio, finalmente Chopale escapó, pero su supuesto cómplice, Calií, pudo ser capturado y puesto a cargo del Ministerio Público. Bueno, importante el operativo, digo, en el contexto de que se trata de un hecho que dejó muy mal parada a la policía. Sí. Por el tema de la seguridad que, de hecho, ese día ocurría lo de Tacumbú también, ¿no? También, sí. Entonces, se le sumaban muchas cosas al gobierno y el hecho de que hayan detectado esta situación permite de que tengan nuevamente puntos positivos, no referente al tema de la represión, no así, la prevención que sigue siendo un problema. Ahora, te quería decir esto también, Iván, y lo hablamos la vez pasada con Marcia Ferreira, que es la subjefa de judiciales. Sí. Sí, hay este tipo de robos, porque hay este tipo de robos a gran escala. Sí. Pero están también los callejeros, celular. Sí. Hay una masa de clientes muy importante. No, tú sí te lo digo. Y son tan delincuentes como los que están robando. Vos sabés que en Ciudad del Este hay una gran sospecha contra los propios despachantes, que son los que gestionan las documentaciones de estos. Dicen que entre los despachantes hay una gran mafia, otra vez. ¿Por qué, Osvaldo? Porque tenés despachante, güerucala, celular, oye, pues, a ver, oye, monta, subí. Entonces, vos respondés, Ana, porque es responsabilidad del despachante, pues, entonces, vos respondés, Ana, Ana. Vos sos despachante. Te entregan a un lote evaluado en un millón y medio de dólares. Está en tu poder. Mientras vos gestionabas, vos sos responsable. Puc, ojo, oye, monta, ne, vi. Supuestamente otro despachante ne, mundaca. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Ese despachante tiene que poner la plata. Coincidentemente, dos, tres días, güerucala, puc, oye, monta, y otro, gente, a ver, ahí te va. Y lo único que saben quiénes son, o sea, no los únicos, pero los pocos que saben con precisión cuándo llegan los cargamentos y dónde están almacenados son los despachantes. Entonces, por un lado, ya sospechan para este. Y luego, entre los propios empresarios que se dedican a este negocio. Entonces, de esa manera, se completa. Pero, por debajo de ellos, que son los compradores, están los organizadores de estos asaltos. ¿Vos querés un lote de celulares? Entonces, le pedí, supuestamente, a Cali y a Xopalé, hay 2.000 celulares. A supuestamente Cali y a Xopalé, organizar el grupo, a un mundacante. Pero, a coa y cua, a na, mo, po, oye, poita. Entonces, ahí contacta, supuestamente, con los despachantes o auxiliares. Che, necesitamos 2.000 celulares. Y, justamente, ayer, ese árabe fulano le vino en el aeropuerto un lote de 3.000 celulares y está guardando en el edificio Victoria. A ho, mo y cuyo mundá. Más o menos así, supuestamente, funciona. El detenido de hoy, Cali y, sin embargo, era el principal objetivo de la policía en Alto Paraná desde junio de este año.